Bienvenido y gracias por darle click a este video, así que el día de hoy te estaré mostrando cómo recreé estas súper deliciosas cucharitas de chocolate. Así que no te muevas este video y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Estaré utilizando este chocolate negro, este chocolate ya viene endulzado, así que es perfecto para recrear estas deliciosas cucharitas de chocolate. Estaré utilizando estos sprinkles, tú puedes utilizar lo que tenga, lo que guste, a tu gusto. Recuerda que siempre trato de compartir la forma en que yo lo realizo y quiero compartirlo con todos ustedes. Estoy utilizando este molde de cucharitas de chocolate que encontré y me pareció perfecto. Otra alrededor de 8, sé que puedes hacer 8, puedes hacer la cantidad que tú gustes. Aquí tengo mi espátula y no se diga más, entonces empecemos inmediatamente con el próximo paso. Pues ya aquí tengo mi chocolate. Este chocolate yo lo pongo de 15 segundos, máximo 30 segundos en el microondas. Pero tú puedes ir colocándolo de 15 en 15 hasta que tú veas que se empiece a derretir. Luego lo retiras del microondas y ahí empiezas a mover hasta que esté completamente disuelto tu delicioso chocolate. Y así ya aquí mi chocolate está listo. Así que inmediatamente aquí lo que voy a hacer es para que se me haga mucho más fácil. Tú lo puedes hacer de la forma que tú prefieras, pero de esta forma yo creo que es la forma más fácil y más precisa para recrear estas súper deliciosas cucharitas de chocolate. Así que lo que voy a hacer aquí es que voy a colocar todo mi chocolate en esta manga pastelera para que sea mucho más fácil a la hora de colocarla en mi molde. Así que aquí voy a seguir colocando todo mi chocolate en esta manga pastelera. Pues ya empecemos a rellenar nuestro molde. Así que con esta manga pastelera recuerda que lo puedes hacer de la forma que tú tienes o lo puedes colocar en una bolsita de cipro o una fundita. Como se te haga más fácil y así vas a ir rellenando poco a poco todos tus moldes de tu cucharita. No tiene que quedarte perfecto, pero sí lo mejor que tú puedas. Y mientras voy rellenando todo este molde, quiero recordarte que si no te has suscrito, te vas a perder de cada una de las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Así que no tarde y no dejes de suscribirte ahí en el botón rojo. Y si eres lo que siempre estás aquí, muchísimas gracias. Y así vas a ir rellenando poco a poco al paso como tú puedas todos este molde. Recuerda que no tiene que quedarte perfecto, pero sí lo mejor que tú puedas. Le va dando movimientos así como tú puedes ver ahí hasta que tenga completamente todo tu molde lleno de este súper delicioso chocolate. Pues ya después que he rellenado todo, aquí lo que fui haciendo es que fui limpiando un poquito las orillas de mi molde. Recuerda que no tiene que quedarte perfecto, pero sí lo mejor que tú puedas. Porque a la hora de que el chocolate ya se haya secado o se haya colocado en la nevera, así mismo te va a quedar la parte de atrás con este borde de chocolate o como tú lo hagas dejado. Así que lo que yo fui haciendo aquí es que fui rellenando muy bien, dándole un poquito de forma y quitando todo el exceso que me puede quedar de mi chocolate. Porque quiero que me queden no perfectas, pero sí de la mejor forma de la parte de atrás. Así que tú puedes ver ahí, yo fui quitando poco a poco todo el chocolate, limpiándolo un poquito porque quería que me quedara lo mejor que pude. Así que tú voy haciéndolo como tú prefieras o como te quede. No tiene que quedarte perfecta, pero ya de la primera vez ya tú vas a ver los errores que cometiste. Así que yo fui limpiando todas esas orillas hasta que me quedó así de esta forma. Así que inmediatamente esto lo vamos a llevar a la nevera por 15 o 20 minutos hasta que esté completamente seco. Y mira aquí ya ha pasado alrededor de 20 o 25 minutos. Tú la vas ahí viendo y esto fue lo que yo la dejé en la nevera. Ya lo más fácil aquí es de moldarla. Así que con mucho cuidado la vas a ir retirando del molde. Aquí tú puedes ver lo que te digo. Si en la parte de atrás tú no las limpias bien, te va a quedar como con esas orillitas así. No importa, están perfectas porque recuerda que todo esto se va a derretir. Es un poquito de estética, pero tú la puedes hacer como tú prefieras. Estas quedaron bien, así yo considero que quedaron perfectas. Así que tú vas a ir desmoldándola poco a poco con mucho cuidado hasta que la tenga toda bien desmoldada. Así van quedando estas súper deliciosas cucharitas de chocolate. Pues vamos a otra parte súper súper divertida. Así que vamos entonces a colocar nuestras deliciosas decoraciones a estas deliciosas cucharitas de chocolate. Así que aquí es la parte como a ti te guste. Estas fueron las que yo pude hacer. Así que me pareció sumamente divertida. Tú puedes hacerla como tú guste o lo que tú tengas en ese momento. Así que lo que hice aquí fue que coloque un poquito de chocolate en esta parte de la cuchara para colocar mis sprinkles. Es sumamente divertido. Así que comparte esta receta para que la haga con tu familia, la haga con tus amigos, para regalar, para negocios, para lo que tú quieras. Así que ve decorándola como te guste. En este punto yo creo que me gustaron como la fui haciendo, la fui decorando más o menos ahí como me pudo salir la imaginación en ese momento. Coloqué esas dos florecitas blancas. Y así como tú puedes verla, puedes decorar del color de la temporada que tú quieras. Esta es tan perfecta para esta ocasión. Así que así mismo fui decorando esas y todas las demás. Así que te voy a dejar aquí un poquito tranquilo para que disfrutes y veas como la fui decorando cada una de estas súper deliciosas cucharitas de chocolate. Pues estás listo para ver cómo han quedado estas súper deliciosas cucharitas de chocolate. Mira, 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 mira cómo han quedado estas deliciosas cucharitas de chocolate. Así que así le fui dando ese toque colorido, esa decoración. Tú la puedes decorar como tú prefieras. Vuelve, te digo, pero estas están perfectas y yo creo que pasé la prueba en la decoración. Así que me han quedado sumamente bella y bonita. Así que ahora vamos a ver a la magia. Así que vamos a empezar a darle otro toque especial a estas súper deliciosas cucharitas de chocolate. Así que ya aquí tengo mi taza. Voy a colocar mi leche caliente. Recuerda que la magia de estas cucharitas de chocolate es que se derritan, que sean sumamente divertidas. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la leche. Luego aquí colocamos la cucharita. Vamos a ir moviendo poco a poco hasta que el chocolate se haga derretido. Si aquí quieres agregar un poquito de canela, un poquito de no moscada, un poquito más de azúcar, ya será a tu gusto. Así que inmediatamente colocamos la cuchara. Ves que se derrite sumamente fácil. Empezamos a mover, a mover, a mover hasta que todo esto está totalmente derretida y ya aquí está listo. Así que puedes disfrutar ahí con mazmelo o malvavisco como tú lo conozcas. Y vamos a disfrutar este súper deliciosos chocolate caliente con estas súper deliciosas cucharitas de chocolate. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta. Recuerda suscribirte al canal. Gracias por siempre estar aquí viendo cada una haciendo esta receta y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que nada, hasta la próxima y bye. ¡Mmm, rico!